La experiencia que sirve para enriquecer los conocimientos de los estudiantes que estuvieron participando en la conferencia al igual es un mecanismo para integrar a la juventud, para integrar a cada uno de los estudiantes de las diversas universidades, de diversos movimientos para que conozcan y puedan promover esos escritos que tal vez tienen rezagados y no los han podido publicar. Es un mecanismo que les ayuda a una divulgación de su información de una manera eficaz, de una manera segura y sobre todo les permite darse a conocer al mundo.